Hoy vengo a hablaros solamente de tres letras, E, D, C, tres letras que están muy de moda, que lo están rompiendo en YouTube y sobre todo en Instagram, E, D, C, las iniciales de Everyday Carry, por traducirlo, lo que lleváis a diario. En los directos de Vic Spain, en Instagram, en los comentarios me habéis dicho, oye Marcos, queremos ver qué es lo que tú llevas a diario, y la verdad es que no podía fallaros. En el vídeo de hoy vengo a mostraros mi EDC urbano, yo me muevo mucho, digamos, por ciudad, y es lo que hoy os vengo a enseñar. Lo mejor del EDC es que hoy puedes llevar una cosa y mañana puedes llevar otra según tus necesidades, y sobre todo los vídeos de EDC me gustan mucho porque puedes coger ideas pinceladas de un canal, de otro, para adaptarlo a eso, a tu EDC. Y antes de dejaros con el vídeo quiero deciros algo muy importante, y es que quiero que estéis todos muy atentos al vídeo, porque en él os voy a explicar y os voy a decir los pasos a seguir para entrar en un sorteo para ganar un organizador EDC, hecho a mano y con la mejor piel del mercado. Ahora sí, esto es Knife Spain, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver mi bolso de diario, mi bolso EDC urbano, y quiero presentaros a este bolso, el modelo Chewbanger de la marca americana 5.11. Es una marca que me vuelve loco, que me gusta más que Maxpedition, porque aunque es igual de duro o resistente, mejor dicho, no es tan duro, ¿vale? Se amolda mejor, no es tan torpe, diría yo, y la verdad es que me gusta más. Deciros que este bolso está diseñado para llevar un arma, para llevar un arma y cargadores en esta parte de aquí, lo que pasa es que yo lo he acoplado pues a mi día a día, ¿no? Aunque os parezca que va muy lleno, no va tan lleno tampoco, y todo lo que llevo aquí prácticamente lo uso a diario, o bueno, en algún momento puedo usarlo a diario. Deciros también que a este bolso le falta lo que sería la hombrera de aquí, que se la quité, no la veo necesaria, que en este lado de aquí, como estáis viendo, pues tiene el sistema este de un tipo MOLI cortado a láser, ¿vale? Que se lleva mucho ahora, y luego por aquí a los lados tenemos pues el sistema típico MOLI de toda la vida, por si queremos acoplar un bolso extra, tanto a un lado como a otro, ¿no? En la parte delantera, esto de aquí con el logo de la marca de 5.11, y aquí podemos pegarle un parche, en este caso no he querido poner ninguno, pues porque quería que fuese y lo vieseis lo más real posible. Como veis es un bolso que tengo ya hace casi un año, aquí lleva dos agujeros de drenaje, y es un bolso que estoy encantado, siempre he usado bolso, y la verdad es que de todos los que he tenido, este, sin ninguna duda, es el que más me gusta. Así que vamos a empezar a ver ese EDC, qué es lo que llevo a diario, y vamos a comenzar por el bolsito pequeño, el bolsito de alante, ¿vale? Donde, como no, pues llevo las llaves del coche, con una Victorinox Manager, que las cachas se las he tenido que cambiar, porque ya lleva ocho años conmigo, siempre he estado en las llaves del coche, y obviamente se rayan, y se ensucian, y las he tenido que cambiar. Luego aquí tendríamos las llaves de casa, donde podemos encontrar, pues, una Classic, la Classic del Canal 2020, por supuesto, este año va a haber Classic del Canal 2021, a la cual, pues, le he puesto las nuevas pinzas de color rojo, que ya sabéis que Victorinox, pues ahora, ahora vende. Y luego aquí esta rabiza, que alguna vez me habéis preguntado por ella, es de la Autum Spirit, ¿recordáis esa 130mm, esa de Lemon Autum Spirit? Pues yo tengo dos, he tenido la suerte de conseguir dos, y una de esas rabizas, pues la he puesto aquí. Estas serían mis llaves. Bueno, otra cosa muy importante, obviamente, es la cartera, y mi cartera la llevo aquí, dentro de, digamos, o con este organizador EDC, que he puesto fotos en Instagram, y todos me habéis preguntado por él, y es de la marca española Gent Shake, ¿vale? De mi amigo Sergio, que hace este tipo de cosas. Llevaba mucho tiempo detrás de un organizador EDC, y creo que he dado, sin ninguna duda, con el mejor. Está hecho de piel vegetal, tiene una calidad increíble, es material que está hecho para caballeros, ¿no? Para gentlemen, y de hecho, así se llama, Gent Shake. Como estáis viendo, en este caso, yo lo que hago es, si algún día no quiero llevar mi bolso, porque quiero ir rápido a comprar el pan o cualquier cosa, lo que hago es coger esto y metérmelo al bolsillo del pantalón, ¿vale? Hay veces que puedo llevar mi navaja, una Benchmade o una Fall Neven, como en este caso, en el bolsillo del pantalón, y esto aparte, aquí con una Victorinox, o, pues, hay veces que llevo aquí la navaja de diario, aquí, por ejemplo, coge, como estáis viendo, una i3T de Olight, pero también puede coger un Space Pen, y por aquí, por supuesto, pues aquí podría llevar, como llevo mi dinero, y aquí las tarjetas de crédito, ¿no? Ya os digo, esto siempre va aquí, a veces lo intercambio con otro pequeño que tengo, que, por cierto, os digo que os lo enseñaré a final del vídeo, y que, además, vais a tener un sorteo para conseguir un organizador ADC muy, muy parecido a este, así que quedaros hasta el final del vídeo, por supuesto, para conseguirlo. Dicho esto, mi cartera de diario, vamos a ponerla por aquí, y vamos a seguir viendo cositas, donde, aquí tenemos, pues, unos AirPods, ya sabéis que yo soy amante de la música, lo visteis en la entrevista de Martín de Abancarga, AirPods originales, lo único que le he metido una carcasita muy chula, de tipo iPod, ¿vale? Pero son unos AirPods originales, y siempre tengo que ir escuchando música, así que, como no, tienen que estar dentro del bolsillo. Vamos a ver más cosas, ¿qué tenemos aquí? Pues un Praibar, que yo aquí, pues, ahora está muy de moda el tema de, a ver, que lo enseño a cámara, el tema de los Praibar, aquí tengo un Praibar que, por cierto, tengo desde hace muchísimos años, yo creo que antes de que fuese, que estuviese tan de moda, me lo regaló Fran de Knives Galicia, seguro que ni se acordará él, pero yo me acuerdo, porque de los regalos que me hacen, pues me acuerdo siempre, así que siempre llevo ese Praibar ahí, por si en algún momento lo necesito, para tuercas, ya sabéis, y para muchas cosas, pues siempre me gusta llevarlo ahí. Vamos a ponerlo por aquí, y vamos a seguir viendo más cosas, a ver, tengo por aquí, como no, pues lo que todo el mundo tiene que llevar ahora, por desgracia, o lo que cada uno, o mejor dicho, deberíamos de llevar, y es el spray para lavarnos las manos, ¿no? El gel hidroalcohólico, muy importante en estos tiempos de pandemia, así que, como no, siempre lo llevo aquí, este en este caso es de spray, y la verdad es que estoy muy encantado, cuando se agota lo relleno y listo, ¿no? Vamos a seguir viendo cosas, el spray se mueve, y como no tengo, que me ha llegado hace poco, poco, hace unas semanas, casamente, y tengo esta Olight Mini Warrior, ¿vale? edición limitada a otoño, a autumn, como estáis viendo ahí. Bueno, ¿qué deciros de esta linterna? Pues que es una pasada, que está hecha en titanio, que es brutal, no sé, ah, sí, sí, ahí la tengo, que es realmente brutal, y que me gustó mucho el hecho de que fuese limitada, sobre todo también para tener algo diferente a los demás, que el mundo del coleccionismo, pues lo que nos interesa también es que, es que, bueno, tengamos cosas diferentes, ¿no? Olight Mini Warrior, por tener una linterna potente, y siempre me gusta tenerla aquí. Y por último, yo no sé si nos queda algo más, no, aquí ya no nos queda nada más, bueno, esto todo en el bolso delantero. Antes de pasar al bolso central, voy a sacaros lo que tengo, por ejemplo, aquí, y siempre llevo en esta redecilla, una mascarilla de repuesto, que en cualquier momento, pues la que llevas se te puede romper, o puedes ver a un amigo que se la haya roto, o a mi mujer, y obviamente tener una mascarilla de repuesto hoy en día, pues viene genial. Vamos a ponerla también por ahí, y vamos a ver más cositas. A ver, os cuento, aquí, en este bolsillo de aquí, tengo una bolsa de plástico. Un día vas a la compra, necesitas una bolsa de plástico, y no tienes, ya sabéis que el tema del plástico ahora está complicado, estás de tela, y tengo una bolsa de tela, sin más, una bolsa que en cualquier momento vas a la compra, y la puedes necesitar, y va envuelta con una goma, que también en cualquier momento, pues puedes necesitarla para algo. Yo creo que hasta aquí, más o menos, todo lo que llevo, pues tiene su, digamos, justificación. Vamos a pasar a este bolso, donde tengo un pequeño kit, digamos, no de primeros auxilios, pero sí un kit que puede venir bien, pues para una emergencia, digamos así. Y es que en la parte delantera, tengo medicamentos, ¿vale? Pues tengo, creo que son para el dolor, antiinflamatorios, creo que para el estómago también, en un momento dado estás por la calle, y tienes un dolor de algo, pues te lo puedes tomar. Y en esta parte de aquí, pues tengo papel higiénico, que te puede dar un apretón en cualquier lado, y oye, está muy bien tenerlo. Y también un paquete de clines, ¿vale? Y, ah, sí, unas tiritas de mi querida marca Falniben, ¿vale? Unas tiritas que no sé si las habéis visto alguna vez. También hacen tiritas, fijaros, en negro y en blanco, yo tengo estas de negro, que me vuelven loco. Ya sabéis lo friki que soy con las marcas y me vuelven loco. Bueno, esto en cuanto a, digamos, primeros auxilios. Hay gente que lleva algodón, hay gente que lleva, pues no sé, en mi día a día, yo creo que eso es totalmente innecesario. Por cierto, este bolso me gusta porque puedes poner aquí un parche, por ejemplo, el típico de la cruz roja o algo así, y por atrás, pues sirve también como de organizador. Si queréis meter aquí algo, también está muy bien. Pesa muy poquito y ya veis que va ahí. Y vamos a la parte, digamos, no importante, pero sí a la parte gorda del bolso, ¿no? Y es, pues el bolso principal, digamos así, el bolso grande, donde encontraremos, pues unas gafas de, unas gafas, empieza el veranillo y ahora obviamente, pues viene muy bien tener unas gafas de la marca Norwitt. Vamos a ponerlas por aquí. Aquí tendríamos, pues una pequeña libreta, ¿vale? Que compré en su día en la tienda de Madrid de National Geographic. Una libreta que la guardo con cariño porque al final es un recuerdo de la tienda que ya no existe. Y no tanto para apuntar notas o cosas que necesites, sino para si en algún momento dado necesito un papel para dejar una nota porque hayas tenido un accidente, hayas pegado un golpe a un coche, tengas que dejar el número de teléfono o cualquier cosa. Siempre la llevo y, bueno, sirve para tomar notas, aunque uso mucho el teléfono, pero sirve para tomar notas o para dejar notas, ¿vale? Así que esta agenda viene muy bien. O esa libreta, bueno. Y obviamente necesitamos para esa libreta, pues un boli. Y tengo un boli, pues cómo no, de Victorinoz. El típico boli de I love you, pues también viene aquí dentro del bolso. Vamos a seguir viendo cositas y, como no, soy muy fan del teléfono móvil, uso muchísimo el teléfono móvil y para el teléfono móvil, pues viene bien tener una batería externa. En este caso una batería que compré en su día de Amazon, ya tiene un tiempo de 10.000 de capacidad y que funciona muy bien para cargar mi iPhone, funciona muy bien, estoy muy contento con ella. Mi edad creo que son para casi dos cargas y funciona, os digo, muy bien. Obviamente aquí tendríamos el cable, ¿vale? El cable de iPhone. También podría meterle un cable para cargar a su vez la propia batería, pero como siempre la llevo a tope, pues va a ser imposible que me quede sin... De hecho daría carga para mí y para mi chica, o sea que no creo que sea tan importante. Luego aquí también llevo unos cascos, ¿vale? Unos cascos típicos de cable, pues no sé, porque los metí un día y me cogen ahí bien y dije... ¡Eh! Que salió ahí. Y dije, bueno, pues voy a llevarlos por si acaso, por si un día los otros se me quedan sin batería y tengo que hablar con alguien, una conversación larga o eso, pues tenerlos a mano. Y van dentro de esta funda que, por cierto, he visto que la tengo que quitar porque suelta porquería. Bueno, ¿qué más cositas? Muchos de vosotros seguro que os vais a sorprender porque... ¡Epa! Una Leatherman Wave. Es verdad que esto posiblemente en nuestro día a día no lo usemos, pero sí que me gustaba llevar una multiherramienta porque yo vengo bastante a casa de mis abuelos y en cualquier momento pues tengo cosas que hacer. Entonces, como todos sabéis, hace un mes y medio, dos meses, me llegó a casa mi primera Leatherman, ¿vale? Me regalaron esta Leatherman. Es el modelo Wave. Todavía no tiene vídeo, no sé si hacerle vídeo porque ya hay muchos vídeos sobre las Leatherman Wave, pero siempre la llevo aquí, siempre. Es verdad, pues que si cojo el bolso entero y voy a comprar el pan o hacer una compra, pues a veces la saco para ahorrar un poquito de peso, pero siempre va conmigo y como dije en la entrevista que me hicieron hace poquito, estoy encantado de poder usarla y cuanto más oportunidades me salgan de usarla, pues mejor. Y ya por último, poquitas cosas quedan. Queda esta caja, ¿vale? Esta cajita de plástico muy típica a la hora de meter cosas, la compré en su día en Gómez y la verdad es que estoy muy encantado con ella. Es verdad que no la usas siempre o la gran mayoría de los días no la usas, pero creo que tiene esas cosas que aunque creamos que no son importantes, en un momento dado, ¿vale? Podemos tener que utilizarlas. Voy a apartar esto por aquí, voy a apartar ya el bolso, ¿vale? Y voy a abriros esta cajita. Le he puesto por aquí una pegatina de las que vienen con la navaja del canal, una rabiza amarilla para que se vea bien, y vamos a sacar las cosas que tiene esta caja para que la veáis. Aquí iba a deciros, igual voy un poco desobrado, pero no creo, porque todo tiene su porqué, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es una lupa, una lupa que además me regaló mi amigo Nando, bueno, mi amigo Fernando, que sabéis que hice un vídeo hace dos años con él sobre mi primer EDC, pues me regaló esta lupita y viene muy bien por si en un momento la necesitamos. Luego también metí una Swisscar, pero no por nada, no por la lupa, no, más que nada, ¿por qué? Por las tijeras, porque ocupa muy poquito, va muy bien ordenada, y tenemos estas tijeras aquí que en cualquier momento nos pueden salvar. Luego también hay unas pinzas, por si no llevo las llaves del coche o no llevo incluso las llaves de casa, tenemos un boli extra y como tenemos linterna, y como ocupa tan poquito y puede ir aquí dentro, pues dije, pues una Swisscar, mejor que meter una Clásico o algo así, ¿no? Dicho esto, ¿qué más cositas tenemos? Un mechero, yo no fumo, pero en cualquier momento sí que podemos necesitar un mechero o darle fuego a alguien o cualquier historia. Me parece que yendo aquí dentro, pues un mechero, ¿por qué no va a estar? ¿Qué más cositas? Un silbato. Es verdad, perdón, que un silbato, pues será raro que lo utilicemos, pero bueno, lo mismo, es algo tan pequeñito y en un momento dado, imaginemos, a mí me pasó hace muchos años de estar en una tienda y alguien entró a robar, se escapó y hay que dar alarma o aviso, y un silbato, pues a veces viene muy bien. ¿Qué más cositas? Pues alambre, alambre finito, por si un día tenemos que amarrar algo o cualquier cosa, un poquito de alambre aquí, pues yo creo que viene genial. Hubo una época que tenía paracor, pero lo sustituí, uno, porque tengo alambre, que también viene muy bien y se puede cortar con la Lederman, y luego lo sustituí por estas gomas, que me vuelven loco, estas gomas que seguro que las habéis visto en algún sitio, pero que hace mi padre. Mi padre compra la goma, compra el aparato este y las hace. Tengo muchas en casa, llevo estas dos de diferentes grosores y de diferentes longitudes, porque viene muy bien para amarrar cualquier cosa. Os pongo un ejemplo, podemos amarrar algo así, dos objetos que están así, que pueden ser redondos, cuadrados o como queráis, ¿vale? Podemos hacer esto y amarrarlo, ¿vale? Y nos sirve a modo de cuerda, pero a mí particularmente me gusta más, porque tensas y queda mucho más apretado. Dos grosores diferentes y dos largos diferentes, en casa tengo más, y esto en cualquier momento sí que puede ser necesario. Luego, ¿qué más cositas? Pues tenemos aquí mosquetones. Entonces, soy muy fan de los mosquetones y diréis, ¿para qué llevas tanto, Marcos? Pues sí, pues a lo mejor llevo alguno más, pero esto viene muy bien, porque en un momento dado puedes cargar esa bolsa, que antes os enseñé verde, con comida o algo, podéis colgarla al bolso. También algo que me gusta mucho, y es que en sitios donde hay muchísima gente, yo puedo hacer esto, ¿vale? Puedo hacer esto, y que nadie pueda abrir mi bolso, ¿vale? A ver, así. Y le da seguridad al bolso que no te lo pueden abrir. Lo puedo enganchar a esta parte de aquí, y ya no pueden tirar. Puedo abrochar esto a esto. Entonces, los mosquetones sirven para bastantes cosas. Seguridad. El hecho de tener que llevar una bolsa. Bueno, es verdad que quizás llevo tres o cuatro, bueno, llevo tres grandes y dos pequeñitos, pero me gusta, y como todo va dentro de esta caja, y pesa poco, pues bueno, pues creo que no es que sobre. Y luego ya por último, aquí tenemos cinta americana, enrollada dentro de una tarjeta, en cualquier momento también se nos rompe algo, se nos rompe una zapatilla, se nos rompe algo importante, o incluso en el coche, y tengo aquí, no sé si eran tres o cinco metros de cinta americana, que sabéis que funciona muy bien, y es como un producto EDC, funciona muy bien para eso, para cualquier apuro que tengamos. Bueno, pues en general esto ha sido todo mi EDC de diario, mi EDC urbano. Habrá cositas, pues que quizás esta parte de aquí sí que sean más usables en el día a día, quizás esta parte de aquí no tanto, pero como veis va todo en el bolso, el bolso no abulta mucho, y bueno, yo también os digo que he visto EDCs con más cosas que yo creo que eran más innecesarias. Me gustaría que me dejáis en los comentarios si añadiréis algo o si quitaríais algo, y luego lo bueno de esto también es que el EDC, pues puedes cambiarlo cuando quieras, y habrá momentos en el que necesites más, y otros en el que necesites menos. Y vamos ahora sí con lo que todos estáis esperando, y es el tema del sorteo. Y antes os enseñaba este organizador EDC, que era el que llevaba en el bolso, y os decía, no siempre llevo ese organizador, sino que a veces lo cambio por uno más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? Pues este que estáis viendo, también de la marca Jenshake, y en este caso es el modelo Townie, y este organizador es el que vamos a sortear de la mano de Jenshake. ¿Cómo podéis conseguirlo? Bueno, pues muy fácil, lo primero que tenéis que hacer es seguir a Jenshake en Instagram, ¿vale? Ahí os dejo la dirección de Instagram, y a través de la última publicación que veáis de ellos, ahí tenéis las bases para poder conseguirlo y entrar en el sorteo de este maravilloso Townie. Como veis, en esta parte de aquí podéis meter un Space Pen, y aquí viene muy bien un Akadet. Todo el mundo tiene un Akadet, es una navaja muy socorrida, y aquí suelo meterle un Akadet. Por supuesto, dinero, tarjetas, y demás tarjetas aquí. ¿Qué deciros de él? Bueno, pues que todo el proceso está hecho a mano, absolutamente todo, incluido el cosido, que tiene además garantía de por vida. Ahora, está fabricado, todos los productos que tiene en la web, en piel de curtido vegetal, y este en este caso, es una piel italiana. Amosla muchísimo mejor, es muy resistente, la verdad es que, ya os dije antes, me vuelve loco. Si no queréis esperar el sorteo, y queréis compraros algún producto de Jenshake antes, que sepáis que tenéis un código de descuento para obtener el 10% de descuento en la primera compra, ¿vale? El código sería ORDER10. Y nada más, os deseo muchísima suerte a todos, pasaros por el Instagram de Jenshake, y repito, ahí tendréis las bases para conseguir uno como este, que a mí, vuelvo a repetir, me ha vuelto loco. Pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de mi EDC urbano. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. De esta manera sabré que os gusta este tipo de contenido, ver más vídeos sobre algo tan, tan de moda como es el EDC, sobre la cultura EDC, que todo el mundo está loco con el EDC. Bueno, pues si apoyáis el vídeo, no os preocupéis que en los próximos vídeos os seguiré trayendo este tipo de contenido. Nada más, ahora sí, esto ha sido Knife Spain, gracias a todos por estar ahí. ¡Chao!